haciéndose pasar como si fueran especiales no porque yo he visto como en su momento se azotó esta señorita he visto como tú te asombraste y creo en relación a lo que ellos están comentando de pronto se creen el perdieron a una pelea que no les correspondía en los mangos estos los derechos de los mexicanos los tenemos que pelear los mexicanos no con esas estupideces de twitter como una jovencita muy tonta por ciento que se subió a una pelea que no le correspondía yo creo en la teoría que ella pues actúa de la misma manera con todas sus parejas además ella tampoco nunca confirma si anda con ellos o no solamente ha pasado en dos ocasiones bueno en tres con chris con giovanni giovanni dos santos y ahora con los demás siempre ella dice que es soltera yo sí los recibos y documentos de las transferencias bancarias de todo eso sí yo lo vi con estos pero no lo dijeron por gustos yo no lo queremos ver a favor de tinder a las enamoradas de aquí en la que se están atacando saber linda a la que se le está atacando de saber linda porque si tiene su historia no pero lo del dinero puede ser pues es que sí salen los operandi de belinda es lo que entiendo en buena onda pues ahí tú sabes yo siempre he dicho que dio la bendiga que dio la cuide que dios le eche todas las bendiciones del mundo nunca le deseo mal a la mujer ella sigue trabajando sigue haciendo las cosas como debe ser y y pues ahí yo no yo no tengo control de qué pueda pasar no oye eso es decisión de de las leyes ahí yo no puedo entrar de lo que realmente es el problema que la inocencia de los de los de los menores pues es es injusto y no debe ser correcto no cualquier mujer que hable mal de mí yo la bendigo y le pido a dios que la cuide y si ellas piensan que es lo correcto hacer allá cada quien en su conciencia no yo le dejo las cosas en mano de dios pero las cosas incorrectamente hechas como permitir que los hombres última hora no puede ser mamá de cristiano dal a bofete a belinda tras descubrir espantoso y asqueroso secreto no puede ser es una mala mujer por fin la mamá de cristiano dal no se queda callada y le da con todo ya la yugular no es buena mujer yo la verdad no me dio buena estina cuando me di cuenta de todo lo que estaba haciendo puesto que ella es mala confesó con lágrimas en los ojos prácticamente la mamá de cristiano dal se dio cuenta de que belinda no era una chica de fiar solamente quería el dinero de su hijo y que le pagara la cuenta de más de quinientos mil dólares pero además de eso también quieren que esto se acabe o por dios es una mala mujer tiene que pagar no me voy a dejar de esta desgraciada le dije a mi hijo que por favor la deje porque solamente la quería dejar en la ruina belinda tuvo que huir a españa pues ya no aguantó esta cruel verdad oh dios por favor ayúdenme esto es demasiado para mí belinda huye de méxico para irse a españa no puede soportar que la hayan visto como de la peor de las mujeres y me contaron que belinda está desesperada por lo de nodal que ella terminó ella ok o sea si está súper dolida y que belinda está yendo con una bruja y con un santero para el sacón nodal está viendo una persona muy cercana alguien que la ha visto que belinda está desesperada yendo con un brujo con una santera o con una bruja no no sé la 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 las diferencias tampoco crean que pelo mucho porque me parece una bola de farsantes el tal ramses vidente que me parece un asco el tipo el amón y vidente me parecen unos farsantes el brujo mayor otro méndigo farsante este o sea para esto yo yo creo que tú no puedes ir por el lado oscuro queriendo